Luis Miguel, que vengan los Luis Miguel, también están las Amy Winehouse. Muy bien, muy bien. Y ahí está, Fernando y Jano. Fernando, ¿es cierto que te escucharon cantar los verdaderos mariachis de Luis Miguel? Sí, me escucharon los mariachis de Luis Miguel. Sí, te escucharon. Y que te regalaron algo. Me regalaron dos gorros. ¿En serio? Ah, mirá. Exactamente. Ah, tenés los... Los gorros, sí. Mirá vos. Mirá vos, tiene los... Agradecimiento en un momento que había cantado Luis Miguel. Ok. Ya escucharon y había arrancado. A ver quién lo hace mejor entonces para el diamante. Luis Miguel Uno, hacelo con ganas, hacelo con fuerzas. Fernando, ¿vos en qué trabajás? Limpio tapizados de autos. Limpiaste. De autos, de casas. Ok. Y también esto, a ver cómo lo hace. Y los fines de semana de esto. Muy bien. ¿Eh? Hacelo feliz entonces. A ver. Más porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. ¡Eso! Yo quiero que te vayas por el mundo, quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Y si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Yo creo que pudimos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices cada día Si nos llegan los falsos rincón cerca del cielo Si nos dejan haremos con las uvas en su pelo Y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos Si nos dejan nos vamos a un rincón cerca del cielo Y ahí nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan haremos con las uvas en su pelo Y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan no te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan ¡Bueno! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel 2! Ahí el tipo también dejando todo Y vamos a ver eh Vamos a ver ¡Luis Miguel 1! ¡Luis Miguel 2! ¡Define el diamante! Muy bien Muy bien Bueno más allá de la presencia de los mariachis Tocando en vivo fantásticamente bien Que digamos descompensa la balanza En cuanto a la presentación del show El número 2 igualmente creo que lo hizo mucho mejor El 2 El 2 Muy bien, muy bien Fuerte el aplauso entonces Ahí está ¡Luis Miguel 2! Se mete ¿Quién será el ganador no? ¡Luis Miguel 2!